Hola, buenos días estimados colegas, quiero empezar mi participación haciendo un breve ejercicio mental, por favor si pueden leer la primera diapositiva de forma rápida, azul, verde, rojo, divino, amarillo, negro, púrpura, ahora bien esta otra diapositiva, esta vez indicar el color del texto de cada palabra, verde, negro, púrpura, rojo, azul, amarillo, ¿qué pasó? Hay una diferencia, ¿verdad? Pues bien, el día de hoy quiero tratar acerca de esa diferencia entre el ver y el observar, además de la aplicación de una técnica, la observación planeada de tareas. En la primera diapositiva no nos llevó más de tres segundos poder haber leído, es que nuestra mente ya tiene grabada esa relación, palabra en su respectivo color. En la segunda diapositiva no fue así, tuvimos que emplear un poco más de análisis, es que ya no hay esa relación, palabra y su respectivo color que está grabada en nuestra mente. Esa es la diferencia entre ver y observar. El ver es captar por los ojos a través de la luz todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, es más un proceso fisiológico, mientras que el observar es analizar más detenidamente, es ir mucho más allá que simplemente ver algo, es examinar atentamente, no solamente como parte de un proceso fisiológico, sino también psicológico. Para que los objetos perduren en nuestra memoria, debemos observar en nuestros dos hemisferios, los hemisferios, el hemisferio derecho que captan las emociones, y el izquierdo que capta los conceptos abstractos. La observación, señores, es un acto único, para efectos metodológicos, de los hemisferios en dos bases. Una primera es la observación reproductiva, que representa los objetos tal cual es, es como si la mente fuera una cámara fotográfica. La otra es la observación creativa, la realidad es la misma, lo que cambia es la lesión. La mirada creativa captura algo más. Las estresas para la observación requieren siempre de preparación, porque condicionan nuestras experiencias y juicios de valor, por ejemplo. Un herpetólogo puede ver a una serpiente como un objeto de extraordinaria belleza, otro lo podemos ver como algo repulsivo, mientras que alguien muy hambriento puede vernos como una fuente de alimento. Hay una técnica muy utilizada por la supervisión operativa, sobre todo en la industria minera. Esta es la observación planeada del trabajo. Es una herramienta de gestión que consiste en observar al trabajador de qué forma realiza una determinada actividad. Consta de cinco etapas. Una primera es la preparación. En esta vamos a determinar la actividad a observar y también al trabajador. Está en función a su experiencia, a sus habilidades y sobre todo a su tipo de comportamiento. Una segunda etapa es la observación, propiamente dicha. Acá debemos concentrarnos y dejar de lado nuestros juicios, nuestros puntos de vista, nuestros juicios de valor para poder observar el objetivo. En la discusión, la tercera etapa, retroalimentamos al trabajador, reforzando los comportamientos positivos. La cuarta etapa es el registro donde documentamos todo el proceso y finalmente en el seguimiento realizamos las acciones, el monitoreo de las secciones de control. Hay muchos beneficios de la observación planeada de tarea. Las más importantes son identificar a trabajadores con potencial de riesgo alto, identificar y corregir prácticas riesgosas. Nos permite conocer hábitos de trabajo, además de que si el trabajador sabe hacer la tarea, finalmente mejora el desempeño del trabajador mediante la retroalimentación y el entrenamiento. Muchas gracias, estimados poderes.